les saluda el capitán muy buenos días tardes o noches a mis numismáticos y mis delfines rápidamente quiero mostrarles yo casi no me voy a ver porque aquí lo importante son las monedas numismática y bueno rápidamente quiero mostrarles cómo pueden revisar sus monedas si son de plata así que primer prueba agarras la moneda así en la orilla del dedo y con algo que no las raspes con algo con una llave de carro pero le vas a le vas a pegar con lo que viene siendo la orilla d o con esto de en medio así espero que puedas escuchar así que esa es la primera prueba que yo recomiendo te tiene que dar el mismo sonido perdón ahora segunda prueba viene siendo agarras el imán y así tiene que agarrarlo ok esta es la más común mira ok ahí lo agarra mira para que veas ahí está ok entonces aquí lo vas a mirar mejor ahí está y aquí está ok y la moneda no la agarra ok este es el más común el del imán pero ahora en línea hay una página bueno varias páginas que si tú estás en la calle o estás en algún lado con el dedo le pegas así perdón así y el programa va a leer el el programa va a leer el sonido y te va a decir que es plata ok te va a decir silver y si no y ese programa si le pegas si y lee el sonido no te va a decir nada pero si es plata te va a decir silver ok pero antes de usar ese programa tienes que ponerle lo que vas a a ver que es como en este caso ese programa yo tengo que escribirle plata x plata plata mexicana mil el año que sea y como un ejemplo le pusiera en el programa eh half liberty half dollar entonces walking liberty le pusiera walking liberty half dollar y el año es decir que cuando ya ponga el programa va a leer todo lo cualquier año que sea y ahí está ok entonces se le pega con este fo así en la orilla ok con cuidado para que no dañes la moneda ahora un error bastante común que la gente hace es que agarra la moneda de plata y le ponen el líquido de 18 kilates para revisar si es oro error otros agarran limón otros agarran lejilla o cloro o clorax o bleach otros agarran y agarran la moneda así y le raspan le tallan ok así así ese es un error ¿por qué? porque tú le estás destruyendo la orilla a la moneda le estás destruyendo la originalidad de la moneda el brillo el color el trabajo yo le llamo trabajo artesanal y ya perdió su original la originalidad la moneda ahora otros la limpian y todo eso yo personalmente no lo recomiendo ahora toda moneda si tú encuentras esta moneda enterrada ok en la tierra bueno la agarras no la limpias y la guardas así ¿por qué? porque la tierra el polvo etcétera habla de la antigüedad de la moneda muchos están de acuerdo muchos no están de acuerdo pero yo quiero aclarar algo yo estoy de acuerdo con las con las certificadoras ¿por qué? porque tienen experiencia y porque al fin de tanto ellos son los que van a evaluar tu moneda le van a dar el grado le van a dar el valor la cualidad la calidad y por eso es muy importante no limpiar sus monedas mira es oscuro que tú miras ahí en la moneda unas lo tienen otros no lo tienen pero la realidad es que es de fabricación vamos a ver ahí ok muchas personas limpian eso no no lo limpian así déjenlo ahora si tú encuentras esta moneda en una piscina yo no la mando a certificar no si la encuentro en el mar no la mando a certificar si la encuentro en polvo tierra pero seca bueno un ejemplo si la mando a certificar porque el polvo seco no daña mucho pero eso es opcional pero yo si a esta moneda le ha dado el sol le ha dado el calor le ha dado el frío le ha dado lluvia todo ese lo que se le llama el ambiente el trato ambiental yo no la mando a certificar porque ahí estás perdiendo tu tiempo tu dinero y esto lo recomiendo cualquier persona que te venda una moneda así como esta es decir sin certificar yo recomiendo revisa sus orillas sus bordes el interior de la moneda o sea en medio de la moneda y revisa que si ese error de fabricación sea continuo el error como lo que ya expliqué antes en el video anterior y si está un error digamos como cortado esa moneda yo no la compro no la certifico porque porque quiere decir que la han llevado a un lugar de empeño etcétera y ahí la han dañado entonces cuando tú llevas una moneda a certificar te la ponen en retención en el sistema o sea ellos te dan la 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 calificación vamos a decir así y en monedas de error es muy común el a u ok pero bueno eso no es definido así que muchísimas gracias cuídense mucho y espero les guste el video y esto es para realmente numismáticos no es para personas que no están en numismática porque en realidad esto la explicación se les hace aburrido ok así que es para realmente numismáticos y numismáticas muchas gracias hasta pronto todo